¿Qué pasa Tigres? ¿Cómo andamos hoy? Les traigo un resumen del partido entre nuestro aguerridos Tigres en contra de los Tuzos del Pachuca. Saludos Kevin Núñez, gracias por comentar. Si tú que me estás viendo quieres un saludo pídemelo con todo corazón lo hago. Aquí al arranque del partido se pedía una pena máxima sobre Franco Jara. Sin embargo vemos que el colombiano Mesa con una pulcritud extraordinaria lograba sacar en primera instancia la pelota. Después llegaba el disparo de André Pierre Guignac. Muy bien, Poncho Blanco. Una vez más el guardameta y capitán de los Tuzos es exigido. Edu Argas con el disparo dentro del área y la pelota que pasaba apenas a unos centímetros. Así llegaba el tiro de Manny García dentro del área. Y por primera ocasión lo veíamos al patón Nahuel Guzmán. Atención con esta jugada porque aquí iba a llegar el primero de los goles. Ismael Sosa por la banda de la derecha lo habilitaba al futbolista chileno Edu Vargas. Claramente adelantado. Sin embargo, esa situación no fue advertida por el árbitro asistente, tampoco por el central. Así los Tigres estaban ganando un gol por cero. En una copia de lo que había sido el primer gol. Nuevamente el Chuco Sosa. Ahora con la asistencia para el oaxaqueño Javier Aquino. Que así define a primer poste. Los Tigres infinitamente superiores en el primer tiempo. Ya lo estaban ganando dos goles por cero. Acciones de la parte complementaria. Al arranque del partido le pegaba Aguirre. Respondía el patón Nahuel Guzmán. Después la pelota era tomada por el chileno Ángelo Zagal. Así le pegaba. Extraordinaria forma de definir dentro del área. Ajustado a la base del poste. Nada que hacer para Nahuel Guzmán que se lanzaba. Sin embargo, no alcanzaba a llegar a esa pelota. Después cerca estaba el equipo de Tigres. André Pierre Guignac pudo haber puesto el 3 por 1. Aquí el árbitro impecable porque no hay contacto sobre Erika Aguirre. Lo vamos a ver. De manera sensacional se barre Hugo Ayala. Recoge las piernas en tiempo exacto. Llegaría esta de Jürgen Damm que había ingresado de cambio. El servicio para Edu Vargas no lograba definir. Y acción casi inmediata. El tucumano Sebastián Palacios que también había ingresado de cambio. Le pone este muy buen servicio. A Keyes que onda. Define dentro del área. La pelota que le pasaba por un costado al guardameta Nahuel Guzmán. 2 por 2 en ese momento en un partidazo. Llegaría esta genial definición de parte de André Pierre Guignac. Con todo el talento y la capacidad técnica del marsellés. Así le pegaba. Pegado al poste.